La mano, miro de mano, ca un alma y se venía La secaña poseído por el mismo raro ataca Y el niñe que lo conoce con cariño De las doce para viejo la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Debe, aque, deje, 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 deje Deje, aque, deje, 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 de